En el día de hoy, Colas Ortega, una mujer que al momento de la verdad sacó los puntos necesarios para mantener el conjunto, las Águilas de Huachupita, en su momento en ventaja. Colas, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en el gran bloque Pio Deportes. Bueno, yo estoy muy contenta porque nunca, nunca había jugado fuera de mi país y me he insertado muy bien con los muchachitos, es un equipo muy tranquilo, hay mucha armonía en ese equipo y eso es lo que me da más tranquilidad, como para que las cosas me salgan mucho mejor. La verdad es que lo que se ha visto, lo que se vio hoy fue realmente mucha armonía, hiciste unas cuantas asistencias a la hora buena, unos cuantos amagues, como decimos aquí, que nos fuimos todos con el amague. Entonces, cuéntanos cómo has logrado hacer esa transición tan rápido y poder hacer el clic con estas muchachas. Mucho deseo, mucha disposición porque yo estando aquí, yo dejo a mi hija en Cuba, de un año y entonces hay que sacar la fuerza de donde no la haya, tengo que sacarla para que las cosas me salgan bien porque ya que estoy lejos de ella, ya tengo que hacer las cosas bien. Colay, ¿qué le puedes decir a aquellas jugadoras, a aquellas mujeres que, como tú, de una forma u otra, dejan a su familia, lo dejan todo para jugar baloncesto, que es el sueño de muchas, pero que por una razón u otra no pueden hacerlo o no creen poder hacerlo por el hecho de ser mujer? Nosotros amamos nuestra familia, queremos el baloncesto, nos gusta mucho el baloncesto, entonces por nuestra familia tenemos que jugar baloncesto. Yo juego baloncesto por mi familia, me gusta, me encanta, pero es por mi familia, por mi hija, mi esposo, mi familia, por eso es que yo juego baloncesto y estoy muy, muy orgullosa de todo lo que yo hago, por eso. Como armadora vimos que llevaste muy bien el partido, ¿cómo te sientes al jugar en un país diferente al tuyo, también con jugadoras que tú no conoces y poder jugar tan bien con ellas en este encuentro? Estoy impresionada, yo nunca había salido de mi país, este es mi primer juego fuera de mi país y no pensé que las cosas me fueran a salir tan bien, al final uno siempre ya estaba muy cansado, estaba botado, pero las cosas, mientras tú las pones a disposición, se tienen que salir porque yo entreno en Cuba para eso, para que todo me saque bien donde quiera que yo vaya. Hola, ya por último, en el caso de República Dominicana, ¿qué tú crees que se puede hacer para que sigamos fomentando el deporte femenino en general, pero muy especialmente el baloncesto? Esta liga es increíble, a mí me encanta, nosotros tenemos una liga en Cuba que es muy buena, muy buena, esa es la realidad, pero esta liga, hay mucha armonía, entonces yo lo que creo es que deberían, si quieren la hacen más seguida, pero esto va a ayudar mucho al baloncesto dominicano para que avance, ¿entiendes?, para que avance un poquitico más, está bien, pero puede seguir avanzando porque las muchachitas, está comprobado que pueden, sin mí jugaron al final y ganaron, empataron y ganaron, ¿entiendes?, entonces deben hacer esta liga más seguida. Bien, muchísimas gracias, Cora, por estar con nosotros, mucha suerte para ti, mucha felicidad en el día de hoy y la verdad que esperemos que tengas una muy buena estadía acá en República Dominicana y muchas bendiciones a tu familia. Gracias, gracias a ustedes también por todo.